Tiene dos indicadores en la parte superior. Uno es el indicador de encendido y el otro es el indicador de batería. El indicador de batería para notificarle que está listo para ser usado. También tiene dos luces al frente que ayudan a iluminar su recorrido. Así cuando va a derecho y comienza a doblar, una de las luces va a parpadear. Lo que lo ayuda a entender en qué dirección se está moviendo. Y a comprender que quizás se está inclinando un poco hacia el costado y doblando un poco, ayudándolo a mantenerse estable y seguro. El Winport gira de esta manera. Así cuando está doblando, básicamente se inclina un pie hacia adelante y comienza a doblar. Luego vuelve a nivel para quedar derecho. Inclinando ambos pies hacia adelante le permite avanzar. E inclinándolos hacia atrás permite disminuir la velocidad o retroceder. Después de un par de usos, le será muy fácil utilizarlo. Recuerda siempre utilizar tu casco y protecciones para codos y rodillas. En la parte trasera hay un interruptor de encendido como también el terminal de batería para enchufarlo y recargarlo. En tan solo dos horas tendrás una carga completa. Al subirse y cargar los paneles, éstas se activan y cuando te subes al Winport debes subir un pie a la vez. Y recuerda siempre poner los pies en paralelo para un mejor equilibrio. Inclinarse adelante para avanzar, inclinarse para atrás para retroceder y hacia los lados para doblar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!